Cuando estaba perdido Mis heridas por oro Vino a consolarme A calmar mi dolor Poder, infinito poder El más grande poder Me ha bajado del cielo Y yo lo puedo ver También puedo sentirlo Jesús tiene poder Poder, infinito poder El más grande poder Me ha bajado del cielo Y yo lo puedo ver También puedo sentirlo Jesús tiene poder Aleluya Vive Santo Vivo Poderoso Poderoso Eres mi fortaleza Eres mi concilio Me sostiene tu fuerza Poderoso Entonces no viviré Probabilidad Probabilidad Vive mi salvador Poder, infinito poder El más grande poder Te ha bajado del cielo Te ha bajado del cielo Y yo lo puedo ver También puedo sentirlo Jesús tiene poder Poder, infinito poder El más grande poder Te ha bajado del cielo Y yo lo puedo ver Y yo lo puedo ver También puedo sentirlo Jesús tiene poder ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Santo! Y alma de alaba Cuando estaba perdido, nadie el cuerpo salió Y cuando estaba herido, mis heridas duró Y vino a consolarme, a calmar mi dolor Poder, infinito poder, el más grande poder Me ha marcado en el cielo y yo lo puedo ver También puedo sentir lo que sostiene poder Poder, infinito poder, el más grande poder Me ha marcado en el cielo y yo lo puedo ver También puedo sentir lo que sostiene poder Aleluya, vive, santo, viva Poderoso Eres mi fortaleza, eres mi concilio Me sostiene tu fuerza, entonces no deberé Poder, infinito poder, el más grande poder Me ha marcado en el cielo y yo lo puedo ver También puedo sentir lo que sostiene poder Poder, infinito poder, el más grande poder Me ha marcado en el cielo y yo lo puedo ver También puedo sentir lo que sostiene poder Gloria, vive, santo, y alma de alaban Me ha marcado en el cielo y yo lo puedo ver Me ha marcado en el cielo y yo lo puedo ver